Donatón Medios por un Propósito es la campaña que de manera conjunta vienen adelantando los medios de comunicación de la ciudad y ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad en este tiempo tan difícil para muchas familias ante la emergencia sanitaria que se vive en el país. Esta iniciativa surge como respuesta a un llamado en pro de la comunidad. Cientos de familias barranqueñas aún no han podido acceder a las ayudas humanitarias. Sabemos que muchas familias están pasando una situación muy compleja durante este tiempo de aislamiento preventivo. Por eso los diferentes medios de comunicación queremos que hoy más que nunca la palabra empatía tome un significado real. Sabemos que Barranco Bermenja es una tierra solidaria. Por eso queremos que las diferentes empresas, ciudadanos y toda la comunidad se una a esta iniciativa que hemos denominado Donatón Medios por un Propósito. Si quieres apoyar esta iniciativa es muy fácil. Si tu aporte será en productos o mercados, acércate a los puntos de recolección como Autoservicio en La Quinta, Más por Menos, Jumbo y Éxito. Tendrás la opción de donar productos no perecederos o mercados que pueden encontrar en precios accesibles. Les recordamos entonces desde 9 mil pesos pueden hacer sus donaciones para aquellas familias barranqueñas. Recordamos que en estos momentos necesitan de nuestra ayuda. En este tiempo no podemos estar juntos físicamente, pero sí podemos unirnos para hacer algo juntos. Recuerden, nadie es más fuerte que todos juntos. Donatón Medios por un Propósito. Si tu aporte es en dinero, ingresa a www.baki.co.slattonatón y llega hasta el link en pantalla que dice seleccionar aporte. Dale clic y escribe en pantalla la cantidad a aportar. Puede ser desde 9 mil pesos hasta la cantidad que desees. En la opción donar, das clic. Después de este proceso, dirigencia tus datos personales. Selecciona el modo de pago entre tarjeta de crédito y transferencia vía PSE efectivo o vía baloto o EFETI. Esta iniciativa surge como respuesta a un llamado en pro de la comunidad. Cientos de familias barranqueñas aún no han podido acceder a las ayudas humanitarias. Sabemos que muchas familias están pasando una situación muy compleja durante este tiempo de aislamiento preventivo. Por eso los diferentes medios de comunicación queremos que hoy más que nunca la palabra empatía tome un significado real. Sabemos que Barranco Bermen es una tierra solidaria. Por eso queremos que las diferentes empresas, ciudadanos y toda la comunidad se una a esta iniciativa que hemos denominado Donatón Medios por un Propósito. Las donaciones iniciarán este 27 de abril e irás al próximo 21 de mayo. Recuerda que tu aporte es vida y solidaridad en esta Donatón. Juntos lograremos el objetivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!